¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 El concejal electo de mayor edad, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, concejal por el partido Coalición Fortaleza. Y la concejal electo de menor edad, doña María de las Nieves García Minaya, concejal electo por el partido Nueva Canarias y Pepeanos. Preside la mesa de edad, según la juventud de la Junta Electoral Central del 29 de mayo de 1937, el concejal de mayor edad, don Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Bien, buenos días a todos y a todas, amigos, familiares, vecinos, felicidades a Don Antonio y a Don Antonio. Gracias y gracias. 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 Y con el artículo 108 apartado 8 de la ley orgánica 5 barra 1985 del 19 de junio del 5 de abril, regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargo o funciones públicas de la Administración. A continuación, se procederá a llamar a los proclamados lectos por orden de edad de menor a mayor y en último término a los miembros de la mesa de edad a fin de que de forma individualizada respondan si lo juro o si lo promete. Gracias. 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 ¿Quiere guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, por favor. Doña Anira Alfano Pera. ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, por favor. Doña Ana María Mayor Ojeda. ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Doña María Pino Sánchez González. ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía? ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? ¿Jura o comete por su conciencia y honor cumplir bien desde las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Doña Minerva Cárdenas Vélez Vélez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Doña María Rosa Suárez Vélez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Doña María Rosa Suárez Vélez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Doña María Rosa Suárez Vélez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Doña María Rosa Suárez Vélez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Francisco José García López, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Antonio Juan López Lorenzo, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Carmelo León Rodríguez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Miguel Ángel Sánchez Piera, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Miguel Ángel Sánchez Pera, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don José Manuel Moreno Pérez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Canarias con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Antonio Ordoñez Sánchez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Por interativo leal, sí, lo promete. Don Manuel Francisco Medina Rodríguez, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Y por último, los miembros de la Mesa de Edad, Doña María de las Mieles García Pinaia. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Don Santiago Miguel Rodríguez Bernal. ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía con lealtad de rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, lo promete. Bien, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5.1925 de junio del régimen electoral general y en el Real Decreto 707-1979 que esta mesa deberá constituir el Ayuntamiento de Santa Lucía tras las elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015 y para el mandato 2015-2019. Cierre la palabra nuevamente al señor Secretario. Exponer que de conformidad con el artículo 36, apartado 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la Intervención y Tesorería se ha efectuado el arqueo y preparado y actualizado los justificantes de existencia en el metal y por valores propios de la corporación en la caja municipal y entidades bancarias e igualmente la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación aprobada por el pleno el 23 de diciembre de 2014, poniéndose a disposición de los nueve concejales de esto, tita documentación para su comprobación en las oficinas municipales. Bien, ahora se procede a continuación a la elección de alcalde de la presa del Ilustre Agriptamiento de Santa Lucía. Nuevamente cedo la palabra a la señora Secretaria. A continuación se procede a la elección de la General de Guadaldeza de conformidad con el impuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5.975 de 19 de junio del régimen electoral funeral y que dispone que en la misma sesión de constitución de la corporación se proceda a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. A continuación, y todavía que el presidente de Mesa de Edad encabeza la lista del partido Coalición Fortaleza y puede ser candidato a la alcaldía, toma la palabra doña María de la Núñez García Pinaya, concejal electo que forma la Mesa de Edad, al objeto de preguntar a los concejales que encabezan la lista si mantienen su candidatura alcalde o alcaldesa o la retirada. Buenos días. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía? Sí. Don Santiago Miguel Rodríguez Hernández, cabeza de lista por el partido Coalición Fortaleza. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía? Sí, la mantengo. Don Marcos Chufo Torres, cabeza de lista por el Partido Popular. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía? Al Ayuntamiento de Santa Lucía. Sí, la mantengo. Don Julio Ojeda Medina, cabeza de lista por el partido de socialista Obrero Español. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía? No, 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 no. Don Antonio Ordoño Sánchez, cabeza de lista por el partido Canarias de Cielo, Unidad de Pueblo Izquierda Unida Canaria, Los Verdes Alternativa Republicana. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía? No. Don Julio Ojeda Medina, cabeza de lista por el partido de plataforma por Santa Lucía. ¿Mantienes una candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía? Sí, la mantengo. Se programan candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía. A continuación, se deberá ir el sistema de votación de conformidad como dispuesto en el artículo 101 del Parlamento de Organización, con el movimiento y el régimen jurídico de las entidades locales, así como el artículo 78 y 79 del Reglamento Orgánico Municipal, indicándose que en este Reglamento Orgánico Municipal se con la votación secreta, podrá utilizarse para la elección o distribución de personas cuando lo acuerde la mayoría de sí. Para ello, se facilitará cada consejal electo, papelera y expresa con el nombre del candidato o candidata que elijan. Deben introducirse en el sobre y serán depositados por votantes de la U. A los aspectos del orden de votación, son llamados por la secretaria, los concejales por orden de edad, de menor a mayor. Los miembros de la mesa de edad votan los últimos, primero el de menor edad y luego el de mayor edad. Es por tanto que de conformidad con dicho reglamento se propone la votación secreta, queriéndose someterse a votación dicho sistema. ¿Votos a favor de la votación secreta? A continuación, se procede a abrir un turno de palabra para los señores concejales que encabezan las listas electorales y se dirigen al pleno y público asistente para presentar sus candidatos. Se da la palabra a la señora Lucía Adelfino Rodríguez Mendes, candidata por plataforma por Santa Lucía. Buenos días. Hoy deseo felicitar a todos los grupos políticos que representan en este consistorio a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Nos hubiese gustado que en este mandato se hubiese producido un cambio de gobierno, porque en política la alternancia es altamente recomendable. Hoy se conforma un nuevo gobierno en Santa Lucía, un gobierno tripartito, al que vamos a exigir responsabilidad y buena actitud para el diálogo con todas las fuerzas políticas. Confiamos que los representantes del partido socialista PSOE y Canarias decide, cumplan las expectativas y a la realidad las ilusiones que hemos depositado en ellos. Tienen a su cargo una gran responsabilidad y confiamos en que sabrán asumirla. La plataforma por Santa Lucía tendrá una única meta y será lograr el bienestar de todos los ciudadanos. Desde la comunidad escucharemos a cualquier ciudadano que nos requiera y trasladaremos las problemáticas más importantes a este grupo de gobierno que hoy se conforma. Estamos muy agradecidos por la confianza y respaldo que han depositado los ciudadanos de Santa Lucía en nuestro grupo. Nos queda por delante trabajar impensablemente para nuestro pueblo. Decir que hemos sido el partido sorpresa de estas elecciones, que hoy se sitúa en la oposición y se estrena cargado de ilusión, ganas y motivación. Avalaremos aquellos proyectos que beneficien al conjunto de los santaluceños, pero haremos una redunda oposición a propuestas que su única finalidad sea el beneficio de unos pocos e incluso pueda perjudicar a vecinos y vecinas del municipio. Sin más, decirles que tenemos la certeza de que otra Santa Lucía esté posible, la plataforma por Santa Lucía quiere una Santa Lucía próspera, justa y donde se dé prioridad a los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias. Se cede la palabra a don Marco Bernardo Lujo Dorre, candidato por el Partido Popular. Muchísimas gracias, compañería, a todos y a todas. Antes de nada, agradecer a la persona que nos ha distribuido y más, porque nos ha situado a la derecha de ustedes, que son los que nos están viendo. Yo es que me tengo un mejor a la derecha siempre y a la izquierda. Quiero pedir el voto, bueno, antes de pedir el voto, me gustaría felicitar a todos los partidos políticos con representación de esta corporación, con la Canaria, y a la Estadera, porque si hacemos análisis, que no tiene que ser la fe, hay que reconocer que han ganado las elecciones, también a Fortaleza, que ha aumentado su número de participación en esta corporación, a Plataforma, que tiene representación en esta corporación, a la Veja, que es decir, que don Antonio vuelve a esta corporación, y a Alsoe, que ha aumentado su número de concejales. Miren, yo soy de las personas que me como de perfil y paso de puntillas ante las derrotas electorales. Y no porque detrás del Partido Popular nos avalan 3.146 votos de hombres y mujeres de Santa Lucía, que siguen confiando en el Partido Popular para estar en esta corporación, en el gobierno o la oposición. Desgraciadamente nos tocará esta composición, pero vamos a seguir trabajando con la misma gana que desde el primer día. El Partido Popular de Santa Lucía se ha diferenciado siempre por ser un partido serio, un partido comprometido con este municipio, y he tenido la suerte de encabezar una lista de amigos, porque no los puedo llamar de otra forma, que han sido comprometidos con este municipio. Por eso voy a mantener la candidatura del Partido Popular, la candidatura que yo presidí, y agradecerles a todos que estén aquí ahorita. Muchas gracias. Se cede la palabra a José Santiago Miguel Rodríguez Hernández, candidato por el Partido Popular. Sí, muchas gracias. Buenos días de nuevo a todos y a todas, amigos, familiares y vecinos que hoy se han dado cita allí para acompañarnos en este emotivo año. En primer lugar, deseo felicitar a toda la ciudadanía de Santa Lucía por el exquisito comportamiento durante toda la campaña electoral, recibiéndonos a todos, escuchándonos a todos, sin exigencia, y luego apostando por aquella opción que estimamos mejor, eso sí, después de sortear todas las dificultades organizadas en una haciaga jornada electoral. También quiero felicitar a todos y a todas las compañeras y compañeras que a partir de hoy van a constituir esta corporación. A todos y a todas, sin excepción. A Plataforma por Santa Lucía y a Canarias de CIDE por haber alcanzado una representación. Enhorabuena. Al PSOE por su crecimiento. También mi enhorabuena. A Nueva Canarias por ser la opción más votada. También en nombre de todos tus compañeros enhorabuena. Y por supuesto, a todos y a todas mis compañeros y compañeras de Coalición Fortaleza porque por su esfuerzo conseguimos convertirnos en la segunda fuerza política del municipio. Consolidándonos y creciendo. Lo que también nos permite mantener grupos propios. En consonancia con lo que ha sido nuestro trabajo en estos últimos cuatro años y en consonancia también con lo que ha sido nuestra campaña electoral y en consonancia con el compromiso adquirido con la ciudadanía del municipio, concretamos hoy y nuevamente nuestra candidatura en este año puesto que es un honor compartir con mis nuevos compañeros y compañeras una de las tareas más nobles que puede realizar una persona en su municipio. Y no es otra que trabajar por aquellos asuntos que afectan al día a día a la ciudadanía del municipio. Trabajar por los asuntos que nos afectan a todos. Trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos anteponiendo y priorizando siempre a las personas frente a las grandes obras. Trabajar para que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía de forma colectiva e individual sean el centro de nuestra atención y de acuerdo con este compromiso repito formalizamos hoy nuevamente nuestra candidatura. Muchas gracias. Y por último se cede la palabra a Dunia Esther González de la candidata por el partido Nueva Navarra y el presidente de Ángeles. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. El pasado 24 de mayo fuimos todos y todos en la urna para elegir a nivel tanto local como a nivel de gobierno autonómico quienes queríamos que nos representaran. Y a partir de ese día y democráticamente porque fueron contaciones democráticas la ciudadanía la ciudadanía decidió quienes querían en quienes confiaban para estar al frente de las instituciones. Quienes hoy estamos aquí sentados en esta mesa han sido elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. Así que muchísimas gracias y un respeto enorme por la decisión que cada uno de ustedes ha tomado. Para nosotros es muy importante la constitución del gobierno local del ayuntamiento y del municipio de Santa Lucía porque somos hombres y mujeres que van a trabajar como siempre lo han hecho durante estos cuatro años para mejorar la calidad de vida de nuestro municipio. Siempre en el avance en modernizarlo en el desarrollo en buscar y encontrar oportunidades desde afuera. Decirles que mantenemos nuestra candidatura con una propuesta un proyecto como hemos llevado como seguimos llevando un proyecto de izquierda progresista que piensa en los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía y queremos seguir trabajándolo y espero que este gobierno pues lo siga haciendo de la forma que sabe hacerlo tanto en la oposición como en el gobierno que lo haga de forma competitiva y respetuosa como siempre se ha hecho es más como están esperando hoy día los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía. bien, una vez presentadas las distintas candidaturas se procederá a celebrar la votación para la reacción de alcalde o alcaldesa doy paso a la señora secretaria para que nombre uno a uno o una a una a la moda propotente a continuación las compañeras están facilitando a cada concejal electo una partida que empieza con el nombre de los candidatos o candidatas que deben introducir en el sobre y serán depositados por votantes en la urna según los vayan a verano. Don Raúl de Bajo Serrano Doña Ida Alguardo Doña Ana María Mayor Lo siento Doña María Quino Sánchez González Don Marcos Alejandro Rufo Todos Doña Minerva Pérez Rodríguez Doña Lucía Dermino Rodríguez Don Céscora Don Céscora Vida Dermino Don Céscora Doña Anita Carmen Navarro Sánchez Doña Níñez Bacardi Líguez Vega Don José Victoriano García Bordón Don Roberto Ramírez Vega Don Julio Jesús Oquera Medina Don Francisco José García López Don Antonio Juan López López Don Carmelo León Rodríguez Don Miguel Ángel Sánchez Vieira Don Juan López 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 Doña Luñaster González Vega Don José Manuel López 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 Lópezres Doña Olga Tastis Pinata Don Antonio Otoña Sánchez Don Manuel Francisco Medina Rodríguez 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 Por último, don Santiago. Ha finalizado la votación. Bien, acto seguido, se procederá a la lectura de hoy en la Comunidad de los hombres, la componente de la Mesa de Menor Edad, la dama de la Cárdena de Abril, los votos, y hoy le leyendo en voz alta el contenido del libro. Doña Dunia Ester González Vega. Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Doña Dunia Ester González Vega. Doña Dunia Ester González Vega. Doña Dunia Ester González Vega. Don Marcos Alejandro Rufo Torres. Doña Dunia Ester González Vega. Don Marcos Alejandro Rufo Torres. Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Don Marcos Alejandro Rufo Torres. Doña Dunia Ester González Vega. Doña Dunia Ester González Vega. Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Santiago Miguel Rodríguez Hernández. Doña Ester González Vega. Doña Beneter González Vega Santiago Miguel Rodríguez Doña Beneter González Vega Doña Beneter González Vega Doña Beneter González Vega Doña Beneter González Vega Doña Lucía Delfino Rodríguez Méndez Doña Luña Ester González Vega Doña Luña Ester González Vega Doña Luña Ester González Vega Y el último, Doña Luña Ester González Vega Ahora vamos a proceder al recuento de la letra para que la secretaria se levantara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El resultado ha sido el siguiente Votos emitidos, 25 Votos válidos, 25 Votos nulos, 0 Votos blancos, 0 Siendo la distribución de los votos entre las distintas candidaturas La siguiente Candidata Doña Luña Ester González Vega 16 Candidato Santiago Miguel Rodríguez Hernández 5 Candidato Juan 2 Alejandro Grupo de Torre 3 Y candidata Doña Lucía Delfino Rodríguez Méndez 1 Bien Se procede por tanto A programar Como alcaldesa Del Ayuntamiento de Santa Lucía A Doña Luña Ester González Vega Aplausos 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 Gracias. Gracias. A continuación, invito a la señora Hernández a que busque el puesto de presidencia. Gracias. Gracias por compartir este día y sobre todo, sobre todo, por el trabajo, el esfuerzo, la ilusión con la que hemos hecho y hemos vivido este último proceso participativo y democrático aquí en el municipio de Santa Lucía y en Canarias en general. Gracias también, como no, por acompañarnos hoy en este acto de toma de posesión de este nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía. En especial quiero agradecerles el trabajo que han realizado en estos últimos cuatro años a los concejales y a las concejalas del anterior grupo de gobierno. Hombres y mujeres que en momentos difíciles de cambios estructurales y cambios investigativos continuaron ejerciendo su labor con más ilusión, con más compromiso y con muchísimo esfuerzo. Permítanme también hacer una atención especial a un hombre que inició esta legislatura y puso los cimientos de nuestro futuro trabajo, elaboró nuestro canal de acción, la estructura organizativa y puso en marcha el equipo de trabajo. Gracias, Iberio. Hoy tampoco podía dejar atrás a una mujer a la que todas las mujeres, no solo de este municipio, sino de la sociedad en general, debemos agradecerle su lucha continua por la defensa de la mujer, por la igualdad. El apoyo que ha hecho siempre a mujeres víctimas de maltrato y la enseñanza en valores de justicia e igualdad que ha hecho durante todos estos años. Muchísimas gracias por tu labor, Juana María Larraga. Hoy, en mi toma de posesión como mujer y como alcaldesa, quiero empezar reivindicando mi papel de política, porque no cabe ninguna duda que hoy más que nunca he de suma urgencia reclamar más política, más ciudadanía y más democracia. El sistema ha pretendido que la economía marque la evolución de la sociedad, despreciando y rebajando el papel de la participación, de la democracia y de la política, cuando es la política la que debe dibujar un marco de relación de los ciudadanos y no la economía, ni los bancos ni la gran justicia. Sabemos que los tiempos han cambiado, que todas las expectativas ciudadanas no son satisfechas por las instituciones, unas veces por falta de recursos, otras por limitaciones normativas y otras también hay que reconocerlo, porque las demandas ciudadanas van más allá y más rápido de lo que las instituciones son capaces de atender. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, las personas que estamos en política, los ciudadanos y ciudadanas que hoy estamos aquí, al frente, no somos seres extraños. Vivimos los problemas de nuestro barrio, las mismas frustraciones que nuestros amigos, que nuestra familia y que nuestro vecino. Hoy, nos ilusionamos con las mismas aspiraciones y por el mandato de estas elecciones y con las herramientas que la política nos ofrece para la gestión de este Ayuntamiento, queremos ser capaces de alcanzar la mayor parte de esas aspiraciones colectivas. Soy mujer de política, creo en la política como centro de vida de la sociedad, de la comunidad, porque hace posible la convivencia y las relaciones. Y lo que es más importante, hace posible el cumplimiento del contrato social. Es así y sólo así desde la política como se pueden articular las múltiples y entrecruzadas demandas ciudadanas. Todas ellas, justas e importantes para cada uno de nosotros, a veces contradictorias las unas con las otras, pero eso no nos ha impedido nunca ni nos va a impedir la convivencia pacífica en este municipio. Ahora, más que nunca, tenemos que poner en marcha todo lo que esté en nuestras manos para corregir y también obligar a corregir a otros la anomalía de un sistema dominado por la gente económica. Y que dispara la diferencia de oportunidades entre la ciudadanía. Y está marginando hasta la exterminación a la mayoría de la población. Ahora, más que nunca, la política y la democracia tienen que servir para generar una sociedad y una economía productiva que favorezca a todos y a todas, y no sólo para los pocos. Políticas sólidas de empleo y de protección a los parados. Un fuerte sistema de salud, una educación para la formación de una nueva ciudadanía, de una nueva economía. En definitiva, políticas públicas de calidad que impidan la exclusión deben ser la nota de cualquier gobierno democrático. Es un tremendo error la manipulación que están haciendo interesadamente, insistiendo en ofender y en denigrar la política. Porque cuanto menos política, más pasividad. Y no cabe la menor duda de que la pasividad en estos momentos acentúa el control de las decisiones en manos de una minoría y generan más desigualdad y generan más desigualdad. Hay que reivindicar los principios y valores democráticos en su conjunto. El estado de derecho e igualdad de la ley. La autonomía del individuo. Los derechos humanos en su totalidad. El bien común. La referencia y la participación. La solución no es sólo la política, ni tampoco sólo la democracia. La solución no es la política y gobernar democráticamente con ustedes, la ciudadanía. Como lo hemos hecho siempre en Santa Lucía, donde hemos trabajado por llevar a nuestro municipio a tener los niveles de calidad que hoy tenemos. Tanto en educación como en mayores, como en la recogida de nuestros recibos, como en la limpieza, en el mantenimiento humano, en las instalaciones deportivas o en las políticas sociales. Una política que ha tratado a todo el mundo en general con igualdad de oportunidades y que ha hecho posible que el crecimiento de la población que tenemos haya ido siempre paralelo al crecimiento en calidad y en oferta de servicio a un crecimiento igualitario y respetuoso. Hoy se refleja también en la mayoría de los ayuntamientos donde estamos tomando posesión, una nueva etapa política y social. Una etapa de pluralidad política y que debemos aprovecharla como un valor añadido. Y nuestra tarea tiene que ser la de ser funcional los públicos. Y para ello se ha hecho necesario sentarnos, como lo hemos hecho en Santa Lucía, escucharnos los unos a los otros, debatir, consensuar, ponernos de acuerdo sobre qué valores compartimos para poder hacerles en ustedes un proyecto que defienda el bien común, que es el único objetivo y el fundamental de nuestra gestión política. Un grupo de gobierno de izquierda y de progreso que confiamos en un proyecto común articulado con la tarea fundamental de seguir avanzando hacia un municipio más justo, más solidario y comprometido socialmente. A seguir trabajando por una sociedad participativa, que apoya por la educación, la cultura, el deporte y por la identidad canaria. A poner la administración pública al servicio de la ciudadanía. A seguir construyendo una ciudad en calidad de vida, sustentable, saludable y segura. A seguir luchando por una Santa Lucía más sostenible económicamente y con más empleo de calidad. Espero y deseo que mi trabajo como guía de este proyecto durante estos cuatro años sea lo mejor para este municipio. Sé que este grupo de hombres y mujeres que pasamos a conformar un nuevo grupo de gobierno está preparado. Como también espero que estén preparados y preparadas ustedes para los próximos cuatro años. Hombres y mujeres que forman hoy conmigo y que conforman hoy conmigo esta toma de posesión. Hombres y mujeres que siempre han estado comprometidos por lo público. Que pertenecen a colectivos, a asociaciones. Que defienden el sistema sanitario público. El sistema educativo público. El pequeño y mediano comercio. Que defienden la infancia. Que defienden a los mayores. Que defienden una administración pública. Que defienden energías renovables para Canarias. Que defienden soberanía militaria en Canarias. Que defienden los derechos humanos y el empleo y la vida digna. A todos ustedes les pido que sigan aportando su dosis de ilusión, de esperanza, de trabajo a este proyecto. Como lo vienen haciendo hasta ahora. Este tipo de hombres y mujeres y yo, en su nombre, hoy les decimos que miramos hacia un futuro con ilusión y con esperanza. Imaginando que vamos a seguir siendo referentes en el compromiso con nuestra gente. En gestionar un ayuntamiento invirtiendo en dinero público donde debe estar. En la cuarta en marcha y en el mantenimiento de programas que ayuden a elevar el nivel y calidad de vida de nuestra gente. Quiero seguir contando con ustedes, pensando en ustedes y trabajando con ustedes, gente de Santa Lucía. Un abrazo. Gracias. 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 Miguel Rodríguez Sartano. Gracias. 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 Doña Minerva Pérez Rodríguez. Gracias. Gracias. ¡Gracias. José Victoriano García Botón Don Francisco García le pone el fin a la señora Rosa ¡Gracias! 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 Gracias a todos por la celebración de este día democrático de hoy, participativo Muchísimas gracias por todo el trabajo Y de nuevo les digo, estamos preparados, ya hemos empezado a trabajar Vamos a continuar trabajando y pedirles un compromiso de interés Un abrazo muy grande y muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar aquí Es muy diferente, pero vamos a hacer mucho tiempo para que no tengamos que viajar. Pero bueno, aquí tenemos también gente que va a estar con nosotros. Y vamos a hacer posible posibilidades a la agricultura. Vamos a hacer posible posibilidades a la agricultura y reactivar esa comida por estar ahí en las ciudades. Muchas gracias. Gracias, doctora.